... Hola Modesto, muy buenas tardes. Supongo que el partido sería un poco el que esperabais, un partido bastante duro e intenso hasta el final. Bueno, antes de nada, felicitar yo creo a la afición de Cangas, bueno, a las dos aficiones. Creo que hoy se ha vivido un ambiente extraordinario, un ambiente donde a todo el mundo le gusta jugar y donde todos, al margen del resultado, disfrutamos. Y con relación al partido, yo creo que hoy no hemos estado al nivel que llevamos toda la temporada y podemos coger cualquier aspecto del juego, que seguro que el Cangas ha estado mejor que nosotros y por eso acabó resultando vencedor de una manera clara y de una manera justa. Sí, hubo momentos que parecía un encuentro muy igualado, como todos lo esperábamos, pero sí que también tiene razón que hubo momentos que el Tecruz estaba como fuera del partido. Sí, yo creo que excepto los inicios de cada una de las partes tuvimos ahí un buen nivel, cogimos un buen tono, dando fundamentalmente continuidad al juego que le hacía daño al Cangas, porque les obligaba a mover la defensa especialmente de manera lateral, pero a partir de ahí no tuvimos la suficiente paciencia para continuar con ese juego que nos estaba dando resultado y fundamentalmente creo que los nervios nos acabaron aterazando porque si no, no es explicable la cantidad de errores que acabamos teniendo, fundamentalmente en pérdidas de balón, en lanzamientos claros y al final en facilitarle el juego al Cangas. Sí, parecía que a veces en ataque el Tecruz no era capaz de leer la defensa rival. Bueno, lo que no era capaz era de dar la continuidad. Yo creo que la defensa estaba clara como había que moverlo y de hecho se había hecho. Lo que pasa que a veces el jugador se obceca en determinadas cosas y bueno, pues sacarle de esa idea que tiene en ese momento en la cabeza es difícil. Y cuando llegaban se encontraron muchas veces con Javi Santana bajo palos, excepcional. Sí, sí, vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, cuando un equipo no tiene la mente clara de lo que tiene que hacer en cada momento pues acaba encontrándose con el rival además con opciones de realizar un buen juego y bueno, pues en este caso el culmén fue Santana que hizo un gran partido, desde luego. Igual también un punto de inflexión en el encuentro fue la lesión de Rafa, de Rafa Basildo. Bueno, yo creo que llevar, evidentemente fue importante pero llevar el análisis a la lesión de Rafa creo que ha habido otras cosas por encima como he comentado antes donde, bueno, pues nos ha condicionado al resultado final y es que no hemos estado al nivel que debíamos estar y que exigía el partido. ¿Conocéis ya un poco por encima el alcance de la lesión? No, pero no tiene buenas perspectivas esperemos un poco a ver, sobre todo estas primeras horas cómo va evolucionando la lesión y supongo que será a partir del lunes cuando se pueda hacer una valoración más objetiva. Ahora ya es una pregunta un poco más personal ¿Cómo se vive un entrenador cangués en el banquillo del Teucro y en Cangas? Pues con mucha alegría y con mucha satisfacción por ver este ambiente tan extraordinario que ha habido hoy y con mucho agradecimiento a todo el mundo porque, bueno, pues formamos parte yo creo que todos de la misma familia y evidentemente es un halago poder estar en tu pueblo jugando este tipo de partidos aunque desde luego no estemos contentos con el resultado final. Vale, Modesto, muchísimas gracias y suerte. Vale, a vosotros.